Vamos con este tema, lo estábamos platicando, le hemos estado dando cobertura. La reforma, esta reforma para buscar acotar, disminuir, quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ha arrancado distintas opiniones. El tema de los partidos políticos, por ejemplo, en caso de que esto proceda, pues podrían romper la paridad de género, ¿no? Podrían decidir darle más candidaturas a hombres que a mujeres, por ejemplo, o más cargos. Entonces, le estaría quitando esta reforma, pues este tipo de facultades al Tribunal. Nos toma la llamada Claudia Aguilar Barroso, qué bueno que lo hace, consejera de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Claudia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Muchas gracias, muy interesados en una opinión sobre este particular. Nos llama la atención lo que está ocurriendo, ¿qué puede pasar? Pues mira, la verdad es que es muy bueno el planteamiento y la introducción que das al tema de este intento de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que fue, pues la verdad, ahora sí que una de las maromas adicionales que se dieron, todas en este marco de la reforma electoral, pero que lamentablemente esta, pues parecía que era una reforma para limitar las facultades del tribunal que iba un poco de la mano o secundada por los llamados partidos de oposición, por todos, con excepción de Movimiento Ciudadano. Y básicamente, pues este proyecto lo que buscaba era impedir que los magistrados electorales pudieran emitir sentencias vinculadas con decisiones que toman, por ejemplo, los partidos políticos, diciéndolo en sentido amplio, como lo que es su propio gobierno, pero sobre todo que tiene que ver con cómo regular o legislar lo que tradicionalmente se conoce como acciones afirmativas, donde están desde luego los temas de la paridad de género, incluidas la selección de dirigencias y pues las propias candidaturas. Entonces es un tema muy complejo, pero que vale la pena pues acotarlo y que las personas tengamos claro cuáles eran los riesgos, ¿no? Los riesgos de que pase una reforma con estas características o con estas, digamos, estos candados. Oye, Claudia, ¿cómo es posible, me parece, o corrígeme, me parece un absoluto retroceso, ¿cómo es posible que estemos platicando algo así? Que estemos platicando una intención de acotarle atribuciones al tribunal, lógicamente en función de los partidos políticos, ¿no? Sienten que se meten en sus decisiones, ellos pueden decir, es increíble que estemos charlando esto, pero además también tengo entendido que si las diputadas en su, completas, pues, votan en contra de esta reforma, se cae, ¿es cierto? Sí, de hecho, justamente si nos vamos un poco a los hechos, nos damos cuenta de la importancia, por un lado, de la movilización ciudadana, donde desde luego, por ejemplo, el que hayamos alzado la voz también desde la barra, con un posicionamiento se vuelve importante, pero también al interior, las propias legisladoras de Morena, hubo grupos, y ahí diría legisladoras y legisladores, que se opusieron a esta intentona, y por eso no pasó ni siquiera de la Comisión de Puntos Constitucionales, y por eso, bueno, pues la verdad es que está, yo diría que no podemos bajar la guardia, porque está guardada en un cajón mientras se ponen de acuerdo, y eso es más preocupante. Y tienes mucha razón en algo que comentas, ¿cómo es posible que hoy por hoy estemos hablando de una reforma que pretende hacer que un tribunal constitucional interprete la literalidad de la ley, cuando eso tendría que haber quedado superado desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, donde se consideraba que los jueces solamente eran la boca de la ley, y que hemos avanzado para ver que desde luego que eso no es suficiente para la protección de los derechos humanos de todos y de todas las personas. Entonces, por eso nos debe importar a todos una propuesta de esta naturaleza, y por eso debemos estar muy al pendiente de lo que hacen los partidos y de los acuerdos que lamentablemente todavía se siguen tomando de manera copular. Y entonces, pues ahí sí, las legisladoras han alzado su voz, aquellos que llegaron por acciones afirmativas, por ejemplo, de grupos afrodescendientes o que se adscriben a una minoría LGBT, todos ellos alzaron la voz justamente para que no se limite, digamos, la posibilidad de interpretación del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Sin duda. Oye, Claudia, no te puedo dejar ir y antes dime a la pausa, pues preguntarte también sobre un tema que manejas muy bien, el asunto de la prisión preventiva, este llamado que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hemos platicado aquí con toda la gente, donde le pide, le ordena a México eliminar la prisión preventiva oficiosa. O sea, ¿qué quieres que ocurra en ese sentido, Claudia? Pues mira, la verdad es que ahí diría yo, y qué buena pregunta, porque no es que creamos, estamos obligados, ¿no? Esta es una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos fue notificada el miércoles de la semana pasada, justamente el 12 de abril, donde condena al Estado mexicano precisamente porque dos figuras que están previstas en la Constitución todavía son violatorias de derechos humanos. Uno es el arraigo, y la segunda efectivamente tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Y esta aclaración que haces es muy importante, ¿por qué es la prisión preventiva oficiosa? Es decir, la Corte misma dice que lo que se llama es a que exija, a que se exige esta posibilidad, a que los ministerios públicos, cuando plantean o cuando acuden a los jueces de control, justifiquen la necesidad de una medida como la prisión preventiva, que tiene que ser una medida excepcional, que debe estar debidamente fundada. ¿Qué es lo que toca para el Estado mexicano? Pues cumplir la resolución de la Corte Interamericana. Eso nos obligaría a hacer una modificación, digamos, de rango constitucional, a eliminar, porque por un lado nos obliga a eliminar una de las figuras, que es precisamente el arraigo, y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, lo que hay que hacer es eliminar este catálogo donde procede de manera automática, y más bien dejar todo a la posibilidad de que se justifique la procedencia en caso por caso de esta medida. Hay una oportunidad histórica, sin duda, para que también mientras el legislativo cumple y estas cosas que pueden pasar por tintes un poco de política que pudiera volverse caprichosa, aunque no debiera de ser, pues para que sea el propio Poder Judicial quienes, o incluso los propios jueces de control, donde cada caso que se les presente, si un ministerio público les pide que arraiguen a una persona o que se imponga una medida de prisión preventiva oficiosa, pues se nieguen precisamente en acatamiento a la determinación de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es vinculante para el Estado mexicano. Sí, la verdad es que es muy interesante, por eso no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Claudio, te mando un abrazo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy gentil Claudia Aguilar en tomarnos esta comunicación.